esta malo o malo oiste como esta aca aqui uy vamo de nuevo cabrón ay ya el video esta grabando cabrón pero tiene que abrir los ojos macho no puedo abrir cabrón de verdad esta bollina espera esta bollina macho estoy temblando otra vez mano estoy temblando otra vez mi corazon yo creo que me va a dar algo a los secatos secatos tuve y el hielo esta encerrado se me morio papi la cuenta se la dan al pan a mio ahhh se mueve cabrón ahhh ahhh cabrón cabrón se mueve cabrón se mueve cabrón si cabrón muchacho mostro carajo carajo bueno �onton Esto es por el vocabulario ¡Cabrón! No puedo ver la altura, cabrón, de verdad Cabrón, a ver los ojos, cabrón Yo no tengo aliento, cabrón ¡Diablo, se me van a salir los pechos popos! ¡Despierta y huevo! ¡Despierta y huevo, cabrón! Cabrón, mis oídos me van a explotar, yo no escucho nada ¡Uuuuh! Ya, lo medio está dolor de cabeza, cabrón ¡Esta cabrón! ¡Ay, por eso me va a amar, cabrón! ¡Vamos a otra! ¡Cabrón, como que otra! ¡Cá esta es la segunda! ¡Esa es la que tu niño que he estado, cabrón! Cabrón, yo creo que el pelo sí me va a despegar Cabrón, yo sentí que el pelo sí me va a despegar Ya, lo medio está dolor de cabeza, cabrón, esta segunda Y a mí los oídos me van a despegar Y a mí los oídos me van a despegar Yo estoy acá, pero en como... Que río, chas Esto es como un viaje, papi, que si quieres ¡Cállate, encanme ese video, papi! Yo creo que ese video... Pero es que yo piso una... Es que a mi cara, cabrón ¡Cállate, encanme ese video!